¡Rick Luis! A 30 segundos de que empiece la partida de hoy. Estamos aquí preparaditos, preparaditos, esta gente está diciendo de hacer team, pero no me da la gana. Así que nada, esa se piensa que le he hecho team, pero la verdad es que lo lleva claro, le voy a meter el espadazo por lo gente. Así que nada, chavales, 10 segundos para comenzar. Yo soy un asesino nato en los juegos del hambre, pensaba que se me iba a dar super mal, pero no, nada más lejos de la realidad, se me da bastante bien. Vale, pillamos, bien, 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 aquí no, ojo, que no miren, que no miren, bien, bien, espada, espera. Vale, 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 bien, 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 pillamos esto, pillamos esto, y pillamos esto, nos equipamos esto y la de piedra. Vale, madre mía, acabamos de pillar ya, a ver, esta es mejor que lo mío, así que para arriba. Yo no me gusta huir, la verdad, me gusta ser un hombre que se quede en su sitio, pillamos lo que tengamos por aquí, si es que tenemos algo que no lo tenemos. Pan y comidita rica, más pan, así, así. Vale, perfecto. ¿Dónde estáis chicos? No tengo piedad, no tengo piedad, os voy a matar esta navidad. Mira, 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 dónde hay uno. Ah, por ti, chavalín. ¿Te pensabas que te iba a dejar vivir o qué? Lo llevas, claro. Sí, sí, tú corre, corre. Que ya se te tiene que dar bien la cosa para huir, cabrón. ¿Ruego qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ya lo he matado. Joder, qué rápido. Vale, comemos pan. Cham, 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 cham. Vale, tenemos botas también, además, y tenemos un arquito con unas poquitas de flechas. El arquito nos lo vamos a poner aquí. Vale. Bien, bien, voy a ir por aquí, que tengo el presentimiento de que debe de haber alguien. No sé si será real el presentimiento o será simulado, pero lo que está claro es que voy a ir. Y lo que está claro también es que por ahí había un cofre que no creo que hayan cogido, aunque igual sí. Bueno, ya sabes. En fin. A ver, vamos a ver, a mirarlo. No lo han cogido, aunque tampoco hay nada especial, pero para que se lo lleve otro. Me lo llevo yo. Así son las cosas, chiquitines. Venga, 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 venga. Y me voy para el centro. Me voy para el centro porque yo no pienso esperar aquí. Venga, sentadito, a que vengan, porque lo llevan muy clarinete. Yo soy un asesino nato. Y como tal, voy a por vosotros, chiquitines. ¿Dónde estáis, nenes? Ha llegado papapitito. Os quiere hacer un regalo para Navidad. Introduciéndoos a papapologite. Así que nada. Uy, este cofre no lo había visto. Pero para mí también. Tengo que sumar y no restar para adelante. Aquí no hay nada. Hostia, hay un cofre, pero está abierto. O sea, que debo quedar pillado ahí o algo. Eso lo han abierto ya. Vale, no hay nadie. No hay nadie, tío. Qué cosa más rara. Cómo corre la gente. Madre mía, con lo guay que es eso de ponerse ahí en el centro. Plip, plap, plip, plap. Uno, otro, otro, otro. Vale, vale, vale. Lo único que le encuentro de problema a este servidor macho es el no saber cuántos jugadores quedamos. Lo demás, pues bueno, me da un poco más igual. Si conseguimos otro de hierro... Joder, es que para esconderse ahí está de muerte, ¿sabes? Pero es que yo no quiero esconderme. Yo quiero luchar. Si conseguimos otro de hierro nos podemos hacer una espadita. No porque no tenemos palos. Pero bueno, si conseguimos eso y palos... Vamos a mirar para aquí. Ahí veo un cofre que seguramente lo han pillado. Efectivamente, como pensaba, lo han pillado. ¡Ay, hay un cofre aquí! Vale. A ver, subimos para arriba. Si subimos para arriba, ¿que habrá alguien o qué? Sí, ahí hay alguien. Vamos a asistir un poquito. ¿Se ha caído? Se ha caído, se ha caído. Creo que se ha caído. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh! Esa espada... ¡Uf! Casi me revienta con el hacha. Justo me ha venido. El hacha me la voy a poner que creo que tendrá... Ah, no, tiene lo mismo de daño. ¡Uf! Mis dedos me los he crujido, pero bien crujidos, ¿eh? Vale. Más. Pues si es que nos estamos llevando por delante medio servidor, tío. Soy la hostia. Soy la hostia, nene. Vamos allá. A ver, ¿dónde puede haber más gente? Porque es que yo no chanero mucho de este mapa. Lo he jugado muy poquitas veces. Vamos a comer un poco más. Que no falte comida. Vale. Por aquí he visto un cofrecito. Nada. Todas espadas de mierda. ¡Ay, señor! ¡Ay, chicos, chicos! Pues nada. Espero que me comentéis cómo se os presentan las navidades en los comentarios, la verdad. Pues por puro interés, ¿no? Me apetece que todos tengáis unas buenísimas navidades. Mira, esto va a ser... Bueno, son más o menos iguales que las que tenemos, pero los palos me las llevo porque el palo me va a venir de muerte. Para cuando tengamos otro hierro, hacernos un... Una espadita de hierro, ¿vale? Así que vamos allá. A ver, cofrecito se la lleva un juego de macho. Están aquí como carroñeros aquí comiendo. Vamos. Bien, bien. La nación y la alegría se han unido para compartir contigo que llega la Navidad en Navidad. No aparece... Hoy voy yo aquí sin comer ni nada y me fallan corazones de esos. Vale. El pan parece que dura más, de todas formas, que las manzanitas. A ver, vamos a subir por aquí. Eso parece un sitio propicio para que alguien se esconda. Y no solo se esconda, sino que encima debe de estar chetado. No sé por qué tengo esa pequeña impresión. Vamos hacia allá. A ver. Por aquí se ve lo de abajo. Sí, pero no. No es centro. ¿Se oye? ¿Se oyen pasos o es cosa mía? Mira dónde hay uno. Oh, oh, que me revienta el hijo de puta. Que me revienta, que me revienta. Oh.